Vas a jugar el Community Day de Starly de este domingo, entonces apuntate estos 5 consejos que te voy a dar porque te van a venir de 10. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Casi que me he olvidado el mate, che. Antes de pasar a los consejos, tengo que hablar un poquito del Community Day de Starly. Este domingo 17 de julio de 11 de la mañana a 14 horas, vamos a tener el Community Day de Starly. No es un Community Day super mega hype, pero no viene nada mal como para farmear un poquito de experiencia. Además, también recordemos que tenemos a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde, todo esto en horario local, obviamente. Van a estar spawneando raids de nivel 3 de Staravia. Esto va a hacer que alrededor de esa pokeparada, o de ese gimnasio mejor dicho, aparezcan Starly para que ustedes los puedan capturar. Si no pueden jugar las horas de 11 a 14, que es donde va a estar el spawn más grosso. Vamos a tener un triple de experiencia por captura. Vamos a tener los bonus, como siempre, los cebos y los inciensos que duran 3 horas. Vamos a poder hacer 5 fotos para que nos hagan 5 Starlys de las fotitos. El movimiento exclusivo que va a aprender Starly es Tornado, lo cual es un ataque rápido que, bueno, tiene juego. Tiene un poquito de juego. Después, si lo evolucionamos a Starly, a Staraptor, de 11 hasta las 7 de la tarde, este va a aprender el ataque legado Tornado. No son solamente las 3 horas que dura el evento, sino que de 11 a 7 de la tarde, lo cual muy, muy bien por ese lado. Y si jugamos cerca de una Poképarada y atrapamos Pokémon cerca de ella, van a empezar a caer papel picado sobre la misma para así poder tener un bonus por 4 de experiencia en vez de por 3. Así que si van a un lugar con muchas Poképaradas, pueden aprovecharlo para farmear más experiencia. Después también tenemos las pegatinas que nos van dando, caramelos por 2 en este caso, caramelos XL también más probabilidad, intercambio, un intercambio extra por todas estas horas que dura el evento y 50% menos de costo al intercambiar Pokémons. Así que aprovechen para hacer esos dos intercambios especiales también del día, que no viene nada mal. Dicho todo esto, ahora sí vamos a pasar a los 5 consejitos que les quiero dar para que lo puedan aprovechar al máximo. Consejo número 1. Esperar que empiece el evento para hacer la captura del día. Sí, escucharon bien, esperar que empiece el evento. No estén jugando desde antes, porque la primera captura del día es la más importante y es la que más experiencia da. En este caso, si ustedes tienen la séptima captura del día, les cae justo el domingo, aprovechenlo con más razón porque les va a dar muchísima más experiencia, ya que se multiplica por un montón. No tengo el dato preciso exactamente en este momento, pero es un montón. También aprovechen, ya que tiran huevito suerte, a sincronizar con ese amigo suyo que están por subir a Amistad 4 o Amistad 3. Para el que no lo sepa, las amistades dan experiencia. Entonces, una vez llegado a nivel 1 de amistad, les da 10.000 puntos de experiencia. A nivel 2 le da 20.000 puntos de experiencia. A nivel 3 le da 50.000 puntos de experiencia. Y a nivel 4 les da 100.000 puntos de experiencia. Si esto lo combinan con un huevito suerte y con, no sé, 10 amigos que tengan por subir al nivel 4, en vez de darle 100.000 puntos de experiencia, les va a dar 200.000 por cada persona que suban a nivel 4. Yo, de hecho, tengo varias personas ya por subir, así que capaz lo hago en este evento. Tip número 2. Van a necesitar 6 huevos suerte para poder cubrir todas las horas del Community Day de Starly. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiren 6 huevos suerte de entrada para que se olviden de las 3 horitas y no tengan que estar en el menú ahí eligiendo el huevito y tirándolo. Sino que directamente se pueden tirar los 6 huevitos de una a las 11 de la mañana apenas empieza el evento. Y ya con eso cubren las 3 horas. No se olviden tampoco de tirar el incienso si quieren y si tienen de sobra pueden tirar trocitos de estrella. Aunque no los recomiendo sinceramente, prefiero guardarlo para un evento de triple polvo estelar o una cosa así. Pero también lo pueden hacer por la gran cantidad de spawn que conllevan los Community Days. Y tampoco se olviden de usar las megas. En este caso vamos a necesitar una mega ya sea del tipo normal o volador. Ya puede ser Pichotto, puede ser Charizard, puede ser Lopuni, puede ser Mega Kangaskan o puede ser Mega Aerodactyl. Así que aprovechen esas megas y si se la tienen a nivel 3 una joyita muchísimo, muchísimo mejor. Yo la mayoría las tengo en nivel 2, todavía no llegué a ninguna a nivel 3. Pero bueno, si la tienen a nivel 3, espectacular. Consejo número 3. Si bien esto lo dije casi al principio del video, jueguen cerca de las Poképaradas muchachos. Si tienen una Poképarada cerca o están en un lugar donde haya muchas Poképaradas, jueguen ahí cerca. Jueguen cerca de las Poképaradas, esto va a hacer que caiga papel picado sobre las Poképaradas. Y eso nos va a hacer que tengamos un bonus por 4, no por 8, no es por 4, por 4 de experiencia. Esto viene muy bien para esa gente que todavía necesita el último push para subir a nivel 50. O quieres llegar a nivel 40 si sos una persona que empezaste a hacer relativamente poco o volviste después de mucho tiempo. Viene muy bien este por 4 de experiencia ya que es un montón. Por 3 es una locura y por 4, puff, se va al otro universo. Recordemos que el papel picado de estas Poképaradas solamente cae por 30 minutos. Pero si juegan en un lugar donde haya mucha gente, este bonus nunca se va a acabar por todo el evento seguramente. Consejo número 4. Si no tienen la posibilidad de jugar de 11 de la mañana a 2 de la tarde, pueden aprovechar después de las 2 que van a salir incursiones de Staravia para así derrotarlas en las incursiones. Y por media hora, sobre ese gimnasio en un rango de 300 metros, van a estar saliendo Starlies para poder capturarlos. Esto no pierden, no le bajan la probabilidad de Shiny, así que van a tener la misma probabilidad de Shiny que tienen. Esto sinceramente me parece una obra maestra. Me encanta esta opción que tenemos para los que no podemos jugar los Community Days temprano. Y simplemente con hacer una raid ya por media hora tenemos un mini Community Day de Staravia. Así que aprovechen a hacer incursiones para esas personas que no puedan llegar a jugar en las horas oficiales, digamos, de Community Day. Y esto viene muy muy bien. Y quiero aclarar una cosa que estas raids no se pueden hacer con pases remotos. Tienen que estar sí o sí en el gimnasio para que funcione. Si no, no funciona. No estoy seguro, pero creo que ni siquiera te lo deja usar. Que alguien me lo confirme por favor abajo en los comentarios. Consejo número 5. Como bien dije al principio del video, Starly va a aprender el ataque Legacy Tornado. Esto es un ataque rápido, no es un ataque cargado. Por ende, los Starly que tengamos con frustración o oscuros o por así decirlo, los vamos a poder evolucionar igual para poder aprender ese ataque Legacy. Para el que no lo sepa, frustración es un ataque que no se puede quitar que aprenden los Pokémon oscuros cuando nosotros los salvamos del Team Gold Rocket. Bien, a cada tanto, no sé, cada 3, 4 o 5 meses tenemos un evento específico para poder quitar esa frustración. De hecho, hace muy poquito pasó uno, fue la semana pasada. Ahí pueden aprovechar para tener algún Starly oscuro de buena IV si tienen por ahí guardados para evolucionarlo en este momento. Nunca se sabe cuándo puede llegar a ser útil. Miren, Warrain, antes no le dábamos dos mangos y ahora está, literalmente está en el meta de Pokémon GO. Así que, por lo menos, guárdense uno si tienen por ahí y evolucionenlo como para tenerlo. Nada más, por ahora, de momento, porque no es la gran cosa de momento. Y este es el bonus tip. Usen la captura rápida, muchachos. Usen captura rápida. Este es un tip que lo voy a decir creo que en todos los Community Days y en todos los eventos. Porque, sinceramente, creo que este es el truco más usado en Pokémon GO. El truco de la captura rápida. Así que, aprovechenlo para poder capturar la mejor y la mayor cantidad de Starlys posibles. Y bueno, señoras y señores, esto sería todo por el día de hoy. ¿Qué les parecieron estos consejos? Déjenme abajo en los comentarios a ver si les gustó, no les gustó. Si agregarían algo más, si no agregarían algo más. Hagamos como una cadena de consejos, ¿no? Que no vengan solamente de mí, sino que abajo. Déjenme ustedes los consejos que darían ustedes para el Community Day de Starly o para X Community Day. En este en específico es el de Starly. Pero bueno, en el futuro puede ser un otro que se pueden aprovechar de la misma manera estos consejitos. Y eso sería todo por el día de hoy. Un like se agradece, una compartida, muchísimas más. Suscríbanse a este canal si no lo están. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Y muchísimas gracias a todos los que ven mis videos y los que llegaron también, obviamente, hasta este punto. Nos vemos en la próxima. Suerte en el Community Day. Que farmeen muchos Starly. Un poco más de chill porque se lo merece estar un poquito más de chill. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.